Uno de los muchos taxistas que han sido víctimas de la delincuencia nos contó que para trabajar en algunos sectores y para que no los maten deben pagar la extorsión. Ah, sí, en zona 18 más que todo, zona 17, ahí nos llegaron a dejar un celular exigiéndonos la cantidad de 75 que sale diarios por unidad. Dependiendo del sector, es la cantidad que deben pagar para poder trabajar, sumado a los mal llamados cobros que se inventan. Sí, más que todo es el tema de extorsiones, porque si uno está en un punto tiene que pagarle cierta cantidad por cada carro, entre veces así la de 150 o 150 y entre veces hasta 500 quexales semanales. Y ahorita que se acerca la Semana Santa ya comienzan a pedir el bono de vacaciones, entonces es ahí donde uno no llega a tener los 500 quexales que ellos piden extras, aparte de la extorsión que le están pidiendo a uno a diario. La seguridad sigue siendo muy baja o nula en algunos lugares, como las zonas catalogadas como rojas. Seguridad está muy baja, uno pide seguridad en los puntos donde uno carga para llevar a las personas más barato, pero cuando uno pide apoyo a la seguridad nos la niegan porque nos dicen que nosotros somos taxistas rotativos y que tenemos que andar en la calle porque solo los estacionarios son los que tienen que estar en los puntos. En los últimos días se han registrado ataques contra taxistas, de los cuales dos fueron en las zonas 5 y 21. Ambos trabajadores murieron. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!